Música Bajo la mirada de Julián Gutiérrez Palma, quien vive otra faceta de su carrera deportiva en el dojo del Club Hayapan en esta ciudad, entrenan a las futuras estrellas del judo harocho. Sí, estamos aquí en el Club Hayapan, un sueño que mis papás traían desde hace muchos años, empezaron ellos en Coatzacoalcos, en Tabasco, y ya por fin se dio aquí tener nuestro propio dojo particular aquí en Jalapa, y aquí estamos trabajando ahora con ellos, apoyándolos. Gutiérrez Palma, quien defendió con honor los colores de la Selección de México, habló de su trayectoria en la disciplina. Para mí es muy bonito, la verdad que es un orgullo para mí estar aquí representando a Veracruz, trabajar para Veracruz y en Veracruz, porque efectivamente a mí hace muchos años me habían ofrecido beca en otros estados, y siempre rechacé, porque yo siempre soñé con representar a Veracruz y trabajar para Veracruz. Las clases de judo tras el calentamiento previo a partir de las 4 de la tarde en dicho inmueble, de donde han surgido campeones de Olimpiada Nacional y Universiada. La titular de la Asociación Veracruzana de Judo, Juliana Palma Valerio, en el grupo técnico de los halcones de la Universidad Veracruzana rumbo a la Universidad Nacional Monterrey 2015, habló de los siete elementos que estarán en la justa que abre el 19 del presente. Pues llevamos un equipo de siete, cuatro damas y tres varones, de los cuales dos son novatos, pero pienso que nos pueden dar una sorpresa. Yo los veo a ellos muy motivados, están muy dedicados a practicar ahorita, a hacer sus entrenamientos muy disciplinados y pienso que nos pueden dar medalla. De los otros cinco tienen un muy buen nivel, yo espero que los cinco nos den una medalla. Halcones UB es un referente en el máximo evento anual estudiantil, por lo que se esperan buenos resultados en un equipo encabezado por Beatriz Hernández Marcial. Ahorita lo que es Oscar García y José Carlos Hipólito están entrenando en lo que era el club del profesor Agustín de la Cruz, y Sarita está entrenando ahí con ellos, yo siento que le están poniendo muchísima atención para que haga un muy buen papel y vuelva a darnos una medalla de oro como el año pasado. En la Universidad del Judo es de las disciplinas con la que abre la actividad en Monterrey dos días de competencia a partir del próximo lunes. Para más deportes, Carlos Serrano Bazán.